El morenita linda que vamos a bailar Esta bonita cumbia bajo la luna a orillas del mar Esta bonita cumbia bajo la luna a orillas del mar Ven que ya está sonando esta cumbia tropical Y cuando le estás bailando las penas de mi alma se van Y cuando le estás bailando las penas de mi alma se van Y esta cumbia de mi costeña para bailarla con mi morena Y en el canto de su cuerpo se asemejan a las palmeras Y en el canto de su cuerpo se asemejan a las palmeras